Bienvenido a este vídeo mi nombre es Juan David Bustos de VisualBeatStudio.com y quiero contarte sobre un proyecto en el que he estado trabajando los últimos meses, es algo que me han solicitado varios suscriptores y que está pensado para todos esos creativos que tienen grandes ideas en sus cabezas pero que aún no saben cómo llevarlas a la realidad porque no dominan una herramienta. Este proyecto del que te estoy hablando es entonces un curso completo de Photoshop. Este curso del que te hablo tiene más de 14 horas de contenido, está dividido en 125 lecciones organizadas en diferentes módulos. Está pensada como te decía para aquellas personas que quieren crear todo eso que se imaginan pero que no dominan esta herramienta. Vamos a empezar entonces desde ceros, vamos a empezar con lo más básico y después entonces a medida que avanzamos en cada una de las lecciones vamos aumentando la dificultad y también haciendo ejercicios cada vez más difíciles. Esos ejercicios que vamos a estar haciendo de práctica van a contar entonces con los archivos y también voy a explicar cómo se desarrollan o cómo llegar a una posible solución paso a paso. Para realizar este curso no es necesario tener ninguna experiencia previa o conocimientos en el programa ya que como te dije empezamos desde ceros. También estará dirigido a aquellas personas que trabajan en la fotografía, en el diseño gráfico o en las artes visuales o en todo lo relacionado con la creatividad o la comunicación visual. Como te decía vamos a empezar entonces desde ceros y vamos a hacer ejercicios que van a volverse cada vez más complejos. Voy a colocar entonces acá en la pantalla algunos de los ejercicios que vamos a hacer. Mi objetivo es que al final del curso cualquier persona que haya visto todas las lecciones tenga la capacidad de manejar la Adobe Photoshop de forma completa y pueda crear cualquier cosa que se imagine. Y además de eso como vamos a estar trabajando varios ejercicios también entonces vamos a estar ejercitando nuestra creatividad y nos van a resultar muchas más ideas de las que teníamos antes. Ya entonces después la idea es que tú tengas tus propias ideas y lleves tus propios trabajos a la realidad para sorprender a todo el mundo. Ahora qué te parece si pasamos al computador, te comparto la pantalla y te muestro cómo es este curso por dentro. Estamos entonces acá dentro del curso. Como te puedes dar cuenta está dividido en varios módulos que se encuentran en la parte izquierda. Esto lo podemos ver también en nuestro celular o en una tablet y al desplegar los módulos entonces encontramos las lecciones. Acá por ejemplo estoy en la lección de bienvenida y vamos a ver uno por acá más abajo. Tal vez en esta sección de objetos inteligentes donde podemos ver alguna de las lecciones. Entonces acá debajo de cada una de las lecciones voy a dejar una tabla de contenidos para que puedas navegar exactamente al punto que te interesa. Vamos a encontrar también un área de archivos de descarga para poder realizar cada uno de los ejercicios y seguir paso a paso las lecciones. Y también tenemos la opción de marcar una lección como concluida una vez que la finalizamos. Además de eso acá en la parte izquierda tendremos entonces un buscador donde podemos buscar cada uno de los temas que nos interesan. Ya que todo el curso lo he organizado por medio de etiquetas. Al darle clic acá entonces por ejemplo a este video se empezará a reproducir en alta calidad. Acá entonces podemos ver que lo podemos llevar a pantalla completa. Y también tenemos varias opciones de reproducción y de calidad. Cada uno de los módulos además de eso cuenta con un ejercicio que he preparado como por ejemplo lo podemos ver acá en este ejercicio del módulo. Donde encontraremos los archivos con los que vamos a trabajar. El ejercicio entonces estará planteado a manera de reto y también en la siguiente lección vemos cómo podemos solucionarlo. Además de eso cada uno de los módulos cuenta con contenido adicional para reforzar cada uno de los temas que vamos viendo. Como te das cuenta es una navegación bastante sencilla, bastante intuitiva. Y con ella vamos entonces a aprender a dominar Photoshop desde cero y completamente. Si estás entonces interesado en adquirir este curso es muy sencillo. Solamente tienes que ir a la parte de la descripción. Voy a dejar entonces un enlace a la página donde está toda esta información especificada. Y donde también vas a encontrar algunos ejemplos de lo que vamos a estar haciendo. Allí también entonces vas a encontrar el contenido detallado de todo el curso de cada uno de los módulos y cada una de las lecciones para que te hagas una idea de lo que vamos a ir aprendiendo. Finalmente he elegido la plataforma de Hotmart para alojar este curso completo de Photoshop. Y si por alguna razón no te llega a gustar no te preocupes no hay ningún riesgo porque esta plataforma me permite dar 15 días de garantía. Si no te gustó por alguna razón entonces dentro de los primeros 15 días puedes solicitar un reembolso. Si te gustan los videos que comparto en YouTube estoy seguro que este curso completo te encantará. Y además de eso te enseñará a manejar el programa por completo. No solamente para lograr un resultado o un efecto en específico sino para lograr cualquier cosa que te imagines. Por último quería decirte que si tienes alguna duda, alguna pregunta puedes contactarme enviándome un correo a juandavid.visualbeatstudio.com o también a través de las redes sociales. No siendo más entonces me despido, te deseo una excelente semana y nos vemos en la primera lección. Adiós. Adiós.